Y retomamos el contacto con Gaby Radice. Gaby, en este caso, para hablar de música en el Centro Cultural Kirchner y en el TASO. Arrancamos con el Centro Cultural Kirchner y una propuesta para agendar. ¿Por qué? Porque recuerden que son gratuitos los encuentros, pero las entradas se ponen a partir del miércoles previo al día del concierto. Y esto es un concurso, un concierto muy importante, porque estamos celebrando los 100 años de Astor Piazzolla y aquí se va a recuperar la música, el repertorio del Noneto. Julián Armida es quien propone este encuentro con el Conjunto 9. Se tomaron el trabajo en este tiempo pandémico de estudiar ese repertorio, de desgrabarlo, de ensayarlo, por supuesto, y ya están listos para compartir. De hecho, estamos viendo imágenes de Zoom, la versión que hicieron, y que ya tienen en las redes como Conjunto 9, dándola a conocer, como un preludio de lo que va a ser el encuentro del próximo 10 en la Sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner, que hay que decir que es presencial, con aforo, como decía, con las entradas que se ponen a disposición a partir del próximo miércoles al mediodía, pero que además, como es tan buena la propuesta y seguramente va a haber mucha gente tratando de ver de qué se trata lo que hacen el Conjunto 9 con Julián Armida y grandes músicos, también va a ser transmitido por streaming. Así que atención para esa propuesta tanguera. Y Ariel Arditt también viene para un encuentro presencial. Es largo el recorrido que hizo en este tiempo Ariel Arditt en El Tazo, un lugar que, bueno, lo recibe siempre de mil amores. Arrancó en febrero, ¿se acuerdan ustedes? Tuvo presentaciones en junio, julio, agosto, y ahora quedan estas últimas dos presentaciones con un nuevo show, que es el que propone junto a sus músicos. Allí está con Linegi, Boero, Quiroga, Guzmán también, por supuesto. El 3 y el 4, a las 8 de la noche, Ariel Arditt va a estar presentándose y cerrando este ciclo de presentaciones en el Centro Cultural Torcuato Tazo, allí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Ariel Arditt, 3 y 4, 8 de la noche en El Tazo. Siempre un gusto encontrarse con sus clásicos, su repertorio de tangos. Gabi, hablamos de Traspasielo, teatro y música. Traspasielo y una propuesta también de poesía, de amor, porque aquí está la inspiración que llega de José María Contursi y su musa, Grisel, Grisel Vigano. Bueno, Grisel Bercovich es quien nos cuenta sobre lo que va a ocurrir en Pista Urbana este 3 y el próximo 10. Bueno, contamos un poco la historia de amor entre José María Contursi y Susana Grisel Vigano, que es su gran musa inspiradora. Lo contamos a través de canciones y de un texto de la directora teatral, que es Lourdes Invierno. Bueno, las canciones son canciones de Contursi y canciones mías en respuesta a las canciones estas de Contursi. Entonces se crea todo. Bueno, la historia de amor se va contando a través de canciones y el texto dramático, digamos, y se va viajando a través de esto. ¿Qué te cuento? A ver, yo siempre soy y fui inspirada por el amor, digamos, es mi tema, mi leitmotiv, de distintas maneras. Encontré en la historia de ellos un eco enorme en mí, por esto de llamarme Grisel. Entonces siento que me puedo decir a través de esta historia de amor, que un poco está reflejada toda en el tango Grisel. ¿Qué te gustaría que se lleve la gente cuando se vaya de la sala? ¿Con qué sensaciones te gustaría que se vaya? Me encantaría que se conmueva, que les toque algo. Sí, que se vayan diferentes a como entraron, que les llegue al alma. Más allá de la historia, más allá del texto, más allá de las canciones. Como eso que uno desea cuando uno va a ver un espectáculo o cuando uno está buscando o encuentra un amor. Y ahora, continuar, ir derecho, doblar, no pensar demasiado. Si estoy yo a su lado, si hubiera podido, me hubiese vivado.